Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastarme contigo y por ti. Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta, para en todo amarte y servir. Enciéndeme y déjame abrir donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz. Y así poder llevarte hasta todas las almas, saciar la sed que tienes tú desde la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Llenos de alegría, celebramos esta solemnidad de San Juan Bautista en este sitio precioso. Abrimos nuestro corazón a la gracia del Señor. Le pedimos que derrame sobre nosotros su misericordia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que recado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres misericordia, y perdonas a quien más ama. Amén. Amén. Gloria, gloria in excelsis Deo Gloria, gloria in excelsis Deo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todomoderoso, Señor Hijo Único Jesús. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú me quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria in excelsis Deo Gloria, gloria in excelsis Deo Gloria, gloria in excelsis Deo Oremos Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el Precursor pueda llegar con alegría al Salvador que él anunciaba. Nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien hoy estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios, que fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No me dejes solo, Señor. Aleluya, 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 aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pocos días antes de venir para acá, para Medjugorje, le pregunté a unos amigos que han venido unas cuantas veces que me aconsejaban para aprovechar la peregrinación. Y os leo el mensaje porque la verdad que me ha ayudado mucho. Ir con gran deseo e ilusión como un niño de abrazar a tu familia del cielo, con un corazón abierto a dejarte en sus designios, sean sensibles o no, pero en la confianza de ese abrazo. Estar con los sentidos del alma muy atento, ya sea el diálogo en el silencio, como en el grito, como en la tormenta. Todo lo que pasa allí es oración y todo te habla de Dios, el pisotón o la sonrisa del peregrino. Todo es lenguaje del cielo porque allí está cubierto por un manto que los ángeles de Dios y sólo los de Dios lo sostienen. Es territorio celestial. Pues, me parece que una caricia del Señor también es celebrar aquí hoy esta fiesta de San Juan Bautista, el precursor. Porque la misión de San Juan Bautista es preparar el camino del Señor, allanar el sendero. Si habéis visto imágenes de San Juan Bautista, se le suele representar con un cordero aquí y con este dedo así, ¿vale? Apunta al cordero, señala al cordero. Sabéis, ¿no? Ese dicho, al menos en España, ¿no? Que los que son tontos son los que cuando uno apunta al cielo se quedan mirando el dedo y no miran lo que hay arriba, ¿no? Pues mirar. San Juan Bautista tiene esta misión de apuntar al cordero de Dios. Y todo, todo lo que sucede aquí tiene esta misión. Esta misión de poner nuestra mirada en el Señor. Poner nuestra mirada en el corazón del Señor. Y por eso es tan bonito, ¿no? Tener este corazón abierto a todas estas señales, a la voz de Dios, ¿no? A lo que Él nos quiera decir. A cada uno de nosotros. Y esta llamada a la conversión. Los que se acercaban a escuchar a Juan Bautista, lo dirá después Jesús, ¿no? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a escuchar? Pues recibían un mensaje fuerte de conversión. Un mensaje de volver al Señor. De volver cada uno de nosotros a nuestra verdad más profunda. ¿Y cuál es esta verdad? Mirar, estas palabras que decía Isaías, en el libro de Isaías, cada uno de nosotros las podemos hacer nuestras. Estaba yo en el vientre de mi madre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Mirar qué bonito y ojalá, ¿no? De verdad, ojalá, aunque cada uno lo vivamos de manera distinta, ojalá lo vivamos así, ¿no? Hagamos nuestras, estas palabras. Estas palabras que el Señor, porque es su palabra, palabra de Dios, en esta mañana te quiere dirigir. Tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, de quien estoy orgulloso. Esto es tan bonito. Entender que esto es verdad. Entender que es verdad que el Señor está orgulloso de ti. Que eres su capricho, su locura. Estés como estés. A veces es verdad que pues la vida nos apalea. A veces incluso nosotros podemos haber metido la pata muchísimo. Y todo eso hace como que se nos olvide nuestra verdad más profunda. Y comencemos a vivir envueltos en mentiras, ¿no? Pues yo no merezco ser querido. ¿Cómo me va a mirar a mí el Señor? ¿Cómo me van a pasar a mí cosas buenas? Todo esto, ¿no? Que empieza a enredarnos, a envolvernos, como una tela de araña. Y aquí la Virgen nos ha llamado, nos ha traído para quitar esa tela de araña y que resplandezca nuestra verdad. Soy hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y esta dignidad y esta verdad nada ni nadie te la puede quitar. Y esto es tan bonito. Porque si yo soy hijo de Dios, lo que dice San Pablo en sus cartas, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué lo eres? ¿Quién contra ti? ¿Qué puedes temer? ¿Qué te puede pasar? Por eso también se nos ha dicho, ¿no? Varias veces que en la peregrinación la Virgen, nuestra madre, a cada uno de nosotros nos quiere hacer un regalo. Quizá no el que yo estaba pidiendo, pero sí que seguro el que yo estoy necesitando. Y qué bonito que este regalo sea volver a caer en la cuenta de esta verdad. Estás llamado y estás llamada a vivir en los brazos de Dios. A descansar, a disfrutar. Anoche las palabras, ¿no? Cuando subimos a la colina, ¿no? La Virgen está contenta, está especialmente contenta. Pues qué bonito, ella está especialmente contenta porque tú estás aquí, porque yo estoy aquí. está llamada a ser la alegría del corazón de la Virgen. Es que esto es precioso. Si lo pensáis, ¿no? Si yo con toda mi vida, con todo lo que me pase en mi vida, hubiera conseguido una sola vez hacer sonreír a la Virgen, ya había merecido la pena mi vida. Con una sola vez que arrancara una sonrisa del corazón de la Virgen, habría merecido la pena vivir. Pues fijaos, esa noche, qué bonito, ¿no? La Virgen está tan contenta, especialmente contenta. ¿Y por qué está contenta? Las que sois madres, lo sabéis, ¿no? ¿Por qué está contenta una madre? Porque ve el bien de su hijo. Esto es. ¿Cuál es la alegría del corazón de la Virgen? El bien de sus hijos, que levantan la mirada al corazón de Jesús. Bueno, pues os invito y me invito a abrir el corazón, a seguir teniendo el corazón abierto que la Virgen quite los tapones de nuestros oídos, de los oídos de nuestro corazón para escuchar esta voz de Dios. No hay que esperar cosas raras, no hay que esperar pues esto, ¿no? Lo decía Inma ayer, ¿no? Ver que el sol da vueltas o se cae una hoja y hace un zigzag que forma una palabra y leo la palabra. No, mucho más fácil. Ahora aquí, Jesús, la Eucaristía, va a renovar su entrega en el Calvario por amor a ti. ¿Qué más signo quieres que éste? Vas a poder recibir al mismo Jesucristo en la Eucaristía que te declara su amor, que te abre su corazón. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que poder recibir el perdón del Señor en la confesión que derrama los torrentes de la misericordia de su corazón sobre ti? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pues vamos a abrir el corazón dando muchas gracias, encomendándonos hoy a la intercesión de San Juan Bautista. Esto es algo muy bonito también porque el Señor que utiliza tantas mediaciones también quiere que nosotros seamos mediación para otros. También quiere que nosotros seamos como ese dedito que apunta a él. que quien me mire te vea, que quien me mire entienda que, como decía aquel obispo mexicano, el Monseñor Luis Martínez, decía, he descubierto cuál es mi llamada en esta vida, soy un monumento a la misericordia de Dios. Oye, esto me consuela tanto y ojo, desde luego a mí me declaran patrimonio de la humanidad. No habrá otro monumento, no habrá más miseria en la que Dios haya tenido que volcar más misericordia, ¿no? Ojo, qué bonito, ¿no? Yo, ¿para qué estoy en este mundo? Para ser un monumento a la misericordia del corazón de Jesús. Que quien me mire, no que le vea, sino que diga, qué paciencia tiene el Señor, qué bueno tiene que ser que éste sigue dentro de la iglesia. Qué buenísimo, ¿no? ¿De verdad? Misericordia infinita. Lo último. Hablando de monumentos a la misericordia, muchísimos, todos, conocéis Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa tan maravillosa, tan especial. Sabéis que tenía cuatro hermanas, tres de ellas majísimas, habilidosas, piadosas, listas, fervorosas, tres, pero falta una, una que su nombre la delata, Leónia. Leónia, os invito a conocerla, monumento al corazón de Jesús. Tú ves una foto de las hermanas, la identificas rápido, la más fea. Fea, torpe, desagradable, maleducada, no se dan bien los estudios, no sabía coser, no sabía bordar, no sabía pintar, no sabía nada, solo ser horrible. Y es muy bonito porque guiada por su hermana Santa Teresita entiende que como ella es el Señor la ama y como ella es ella tiene que ir al cielo. Y algo precioso porque de las hermanas de Santa Teresita, de las cuatro hermanas, la que está abierto el proceso de beatificación es de Leónia. Solo Leónia. ¿Por qué? Porque entendió esta verdad que ella era hija de Dios de quien el Señor está orgulloso. Es que es tan bonito, la verdad que lo saboreemos, ¿no? Porque que haré la cuenta de esta verdad hace que la Virgen esté tan feliz, tan contenta que nosotros vivamos lo que somos, hijos de Dios, hijos de María. Pues vamos a pedirsele al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Reina de la Paz. Vamos a pedirle que ella nos conceda vivir conforme a esta verdad de lo que somos. recitamos ahora juntos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Tercer día resucitó de entre los muertos. cruzaría a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza, oremos al Señor nuestro Dios. Pedimos por la Iglesia, por el Santo Padre Francisco, por todos los pastores, por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que legislen conforme a la ley de Dios, especialmente defendiendo la familia y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que traemos en nuestro corazón familiares, amigos, enfermos, personas que están lejos del Señor que necesitan esta conversión para que por intercesión de la Virgen María abran sus corazones al amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos y cada uno de nosotros, por los que han organizado esta peregrinación, para que seamos dóciles a la voz de la Virgen, a su llamada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de clemencia y misericordia, por intercesión de San Juan Bautista, el Precursor, atiende las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te dolo mi corazón, Jesús, transformalo como quieras tú. Atráelo aquí, que eres la paz. Camino, verdad, mi vida, tú nos has dado, María, como madre. A ella nos entregamos y consagramos para ser tuyos en eterno. Y ser tuyos en eterno. Y ser tuyos en eterno. Porque él proclamó que el Salvador del mundo ya estaba cerca. Y lo mostró ya presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro. Que al celebrar hoy la gloria de Juan el Bautista, precursor de tu hijo y el mayor de los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu grandeza. Porque él saltó de alegría en el vientre de su madre, al llegar el Salvador de los hombres. Y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue escogido entre todos los profetas, para mostrar a las gentes el cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo. Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los hombres. Y él dio por fin su sangre, como supremo testimonio por el nombre de Cristo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, te aclamamos nosotros en la tierra, diciendo sin cesar. Santo, 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 el cielo y la tierra están llenos. Santo, 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 santo. Osana, 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 osana en las alturas. Osana, 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 osana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Péter, Obispo Aldo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. Miserere nobis, miserere nobis. Amius dei, quittolis pecata muli. Dona nobis pacen, dona nobis pacen, dona nobis pacen. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Gracias Jesús, gracias Jesús, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz. Gracias Jesús, gracias Jesús. 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 Oremos. Gracias Jesús. 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 Gracias. 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 Gracias.